Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6692 para este martes 30 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo, delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados. Por este, su canal 1. Ganadores, atentos, su número es 8, 5, 3, 6. Verifiquemos, 8, 5, 3, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones si quieres ganar. Ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz tarde.